Con una campaña que duró 17 meses, este martes, Donald John Trump es el presidente electo de Estados Unidos. ¿Pero quién es Donald John Trump? Él nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens, uno de cinco hijos de Mary Annie McLeod y de Freud Trump. Su madre fue inmigrante escocesa nacida en la isla de Lewis, en el norte de las ébridas exteriores. Y sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes, mientras su abuelo, Frederick Trump, llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885 y adquirió la nacionalidad estadounidense en 1892. Trump estudió en la Escuela de Negocios de Wortham de la Universidad de Pensilvania y se graduó en 1968 con un grado de bachiller en Ciencias, Economía y Antropología. Trabajó con su padre en la construcción de bienes raíces en Queens y Brooklyn. Pero fue en los años 80 que el magnate estadounidense logró su imperio por el sector inmobiliario con la construcción de casinos, hoteles y viviendas, algo que pudo mantener a pesar de las dificultades financieras. Lo que lo catapultó fue la adquisición del viejo hotel contiguo a la Grand Central Station, el cual lo convirtió en uno de los mejores lugares de la ciudad, cuyo recurso lo consiguió con préstamos y extensiones fiscales. Actualmente es el propietario del Hotel Plaza del Hotel St. Maurice y el Hotel Grand Hyatt. La revista Forbes lo ubica en el puesto 405 en la lista de los más ricos del mundo con una fortuna de 4 mil millones de dólares. En 1983 compró el equipo de fútbol americano New Jersey Generals. En 1990 uno de los casinos es forzado a declararse en bancarrota temporal debido a las deudas. En 1996 se convierte en el productor ejecutivo de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Teen en Estados Unidos. Pero es en 2004 que se convierte en anfitrión del programa de televisión The Apprentice en la cadena NBC. En 2011 Donald Trump, tras buscar ingresar en la esfera política de Estados Unidos, anuncia que no contendrá a la presidencia. Es en 2015 cuando anunció su lanzamiento para buscar la presidencia de Estados Unidos durante un discurso en la Torre Trump en Nueva York. Durante los 17 meses de campaña, Donald John Trump se convirtió en un candidato polémico. Durante la campaña habló sobre propuestas como su política contra la inmigración ilegal, la prohibición temporal de la entrada de musulmanes a este país y la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Durante esta campaña fue acusado de acoso sexual, de xenofobia, de mentiroso, ni el discurso en contra de latinos ni las propuestas en contra de muchos sectores fueron suficientes. Al contrario, esto le sirvió para despertar simpatía y ganar seguidores en Estados Unidos. Con 279 votos, este martes, Donald John Trump es el presidente electo de Estados Unidos contra 218 votos de Hillary Clinton. Ante este panorama, muchos países muestran su preocupación del curso que pueda tomar Estados Unidos en cuanto a sus relaciones internacionales.